¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal estáis? Soy Armageddon y aquí os traigo una partidita de motos. ¿Qué tal? Estoy con Fumado. ¿Qué pasa? Yo empecé bien. Estáis por ahí atrás que alguno me va a dar, seguro. No, no, soy yo de buena gente. Vamos a este. El que está el último, después llega el primero. No, pero aquí es como reújo. Uno más alta por encima. ¡Muy bien! Ahí voy. Vamos para el primero. Vamos. Si haces caballito no acelera. Yo creo que me frenan la moto. Claro, claro. Yo creo que me frenan con esta moto. Lo que le cuesta a usted. Vamos a pasar ahí los dos. Cuidado con esta curva. Vamos ahí. Sí. Muy bien. Se levanta aquí el morro. Pero poquito. Sí, sí. Ya sé que tiene que hacer eso. Pero no sé. Me ha impresionado con esta moto que parece que se ha ido. No. ¿Con qué te has dado? O con un árbol. No lo he visto, tío. No he visto el árbol. He visto que te has chocado, pero no he visto con qué. ¿Dónde estoy esto? ¿Aquí para abajo ahora? Esta está muy buena. Sí, esta. Yo no puedo. Vamos. Sshhh. Salto. Esta está muy guapa. Esta está muy guapa. Esta guapa, eh. Esta bajada. ¿Qué te cagas? Sí. Esta está... Venga. Ahora pasas por un túnel. Uff. Me he dado. Me cago en la puta. Claro. Me he quedado en la movida. Dios. No, no. Voy a castellar. No se te mato. No te escapa, no te escapa. Te veo, te veo. Ah, el coche. Uff. Sí. He puesto dos vueltas, me parece que sí. Sí. Dos vueltas. Vamos. Te vas a agarrar un poquito. Te vas a poner curva un poquito más. Sí, claro. Siempre pone récord mundial. No lo entiendo. Sí, ¿no? Sí. Claro que está. Un poco común. Y pones que lo has hecho. ¿No? No, no, no. No sé. Yo creo que es un fallo porque me lo pone mucho, sí. A lo mejor lo pone si es de los cuatro que estamos jugando. A lo mejor, no sé. A lo mejor, no sé. No te pille, macho. No te mueve, no. No te pille. No te mueve, no te pille. No te mueve, no te pille. Uy, va. Se me vio con una señal. Ese árbol, ese árbol lo tienes por ahí, ahora. Con el coche. Me he chocado con el mismo árbol. Venga. Venga. Me he chocado, tío. Ya te viste. Ya no, ya no. Escucha, pero si voy a... Si te estoy cogiendo el rebufo ahora mismo. Ya, déjate, vea, 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 vea. Por eso no estás creído. Y encima se pone a llorar. Así que... Es justo detrás tuya. No está llorando. No está llorando. No está llorando. Pero no me voy a jugar por ahí. Que loco. Quiere un saltito otro. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. Te he adelantado en el aire. Te he adelantado. Ah, te tocarás. No se llama la gente. ¿Y tú? ¡Déjame sitio! Es la última vuelta, ¿eh? Ya lo sé ¡No! 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 ¡Joder! Ahí está Por poco, por poco Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo, like Si no estáis suscritos, suscribiros Y comentar Me despido Ahí os quedáis, chicos Adiós ¡No! No!